Demasiada labia dice Laura. No, pero el playero estaba legal, el cual decidieron dejarlo ir. Ella andaba correctamente con todos sus papeles y es lo debido, entonces creo que es lo correcto, es lo que tenía una falta en el sentido que andaba con un papel de copia y solamente le dieron esa orientación de que no debe andar con papeles de copia. Bueno, caramba, cerrar colmado. Todos los colmados tienen que estar cerrados. Bueno, yo creo que me entiendo que no me puede importar esta transmisión por esa canción que suena ahí. Bueno, proceden a decirle a las personas que tienen que estar dentro, no sé ahora. No, 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 no. Se vieron a cerrar ese colmado. los muchachos andan unos con la calificación del superior de ellos para cerrar acuérdate que la transmisión llega gracias al aspirante José de la Cruz Chepe, tu próximo diputado por la provincia de Sanchez Ramírez unidos venceremos, José de la Cruz Chepe, tu próximo diputado de amor de revera, señoras de amor de revera de amor de reverua de amor de revera de amor de revera Bueno señores, hubo un pequeño percance ahí Bueno, procedemos a seguirlo Procedemos a seguirlo, señores Todo aquel persona, todas aquellas personas que se encuentren enfrente Tienen que estar entrando en el día de hoy Tienen que estar entrando ya que en realidad El llamado es para que estén dentro, no fuera Se anó la corredera papá Aquí, ahí, ahí Bueno señores Los muchachos están duros hoy señores, están duros y culveros La corredera papá La corredera Bueno señores, hoy andamos volando alambre Sin pared Bueno señores, hoy andamos volando alambre Bueno señores Oh Buenas señores Buenas señores Lo estoy grabando Lo estoy grabando papá El caballero procedió a quitarle el arma señores Bueno señores Bueno señores Bueno señores Oye, se me echaron en la casa y no pueden Pues sí, también Bueno señores, curioso, curioso Esto lo veo curioso señores Él no pudo agregarle a la policía Pero ellos tampoco querían entrar allá Bueno procedemos a seguirlo Procedemos a seguirlo señores El asunto tan fuerte en el día de hoy La gente no quiere respetar en el día de hoy señores Pero seguimos señores, seguimos Le damos para adelante Bueno el caballo El caballero está trabajando en el formigado del día de hoy Y se está dirigiendo hacia allá Yo creo y entiendo que las personas que andan Andan formigando Tienen que tener una carta Que le indique que están en eso en el día de hoy Que le indique que están en el día de hoy Que le indique que están en el día de hoy ¿Qué es lo que alguien que le indique que está en el día de hoy? ¿Qué es lo que alguien que le indique? ¿Qué es lo que alguien que le indique? Gracias a José de la Cruz, Chepe, tu próximo diputado por la provincia de Ciencias Romírez. Unidos venceremos. José de la Cruz, Chepe, tu próximo diputado. Gracias también al repuesto Avi Racing ubicado en la Felipe Cheque, el número 30, para que así puedas ubicar cualquier tipo de pieza para tu pasola. Y para mayor información te puedes comunicar en el post que está ahí en lo que es nuestra página, Info 087. Me he puesto Avi Racing. ¿Qué pasa? El tipo de pieza para ti, oggi. ¡Venice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!